Amigos de temporada de premios, espero que estén muy bien y bueno en esta cuarentena Lady Gaga ha estrenado su más reciente álbum titulado Cromática Vamos a video reaccionar a este disco, yo siempre he sido fan de Gaga, no así como su gran fan pero creo que todas las canciones que hace y todo el material que nos presenta siempre trae como que algo diferente, con Joan mi mamá se hizo su fan porque al tener canciones como que un poco más maduras y un poco como que más tranquilas creo que empezó a jalar a otro público, después de su aparición en la cinta A Star Is Born por la que ganó también el Oscar a Mejor Canción Original y estuvo nominada por interpretar el papel principal de la cinta, creo que empezó a jalar como que a más público pero bueno ahorita supongo que con esa calidad que nos venía trayendo aunado a lo que venía siendo antes con esos sonidos diferentes con ese estilo único que la caracterizó por mucho tiempo innovando y pues incluso siendo como que el parte agua pues de muchas de nuestras cantantes que vemos ahora por todos los estilos, toda la extravagancia que hacen últimamente pues es una pionera en muchas cosas, entonces este álbum es como que muy esperado también porque es como el regreso de todo ese giro que había tenido entonces bueno vamos a ver qué tal, estoy aquí en Apple Music y nos trae alguna información que les voy a estar ahí leyendo en caso de que sea importante obviamente, nos dice aquí el artista que esta música en realidad la sanó no sé qué haya estado pasando en su vida pero yo la veía como que muy sensible o sea siento que siempre ha sido como que muy sensible y así, se me hace como que es una gran persona pero como que cualquier cosa que le pasaba lloraba o como que todo se tomaba muy a pecho entonces no sé que por así que la vida de los artistas pues nadie la critica pero pues sabemos que a veces llevan un mundo como que de soledad y de muchas cosas entonces bueno va a ser interesante este álbum como lo produjo nos dice aquí también que es un álbum conceptual, totalmente conceptual es sobre un mundo fantástico, virtual y colorido y este álbum está producido también por Blood Pop no sé si se pronuncia, creo que sí, Blood Pop, quien también produjo el álbum de John entonces como que está haciendo un álbum dance otra vez y pues quiso como que marcar su sello como de esta pista de baile es mía y yo me la gané entonces bueno vamos a ver cómo lo maneja Gaga el primer track del disco se llama Cromática One es como una intro entonces supongo que va a ser como acá algo más instrumental pero bueno quién sabe, vamos a ver, escuchamos ok supongo que el disco nos va a traer como que sonidos así como que muy galácticos muy electros, muy como de disco Lady Gaga comenta sobre esta intro de que el arranque del álbum la representa iniciando su camino hacia la curación empieza como un arreglo de cuerda muy grave con el que se siente la amenazante fatalidad que nota cada vez que enfrenta algo que le da miedo entonces es como que una experiencia cinematográfica y bueno es una forma de darle su sentido a las cosas track número 2 Alice muy electro ¿no? ok aquí dice en la canción que su nombre no es Alice no es Alice pero está buscando su país de las maravillas entonces es como una referencia ahí a la película de Alicia y pues empieza muy electro aquí supongo que nos habla un poco de cómo se siente o cómo se ha sentido dice que ella no es Alicia que está buscando su pues de las maravillas que se siente un poco estancada se siente como que en un agujero pero pues le pide como que a las demás personas que la lleven como al paraíso que la ayuden a encontrarse a sí misma entonces es como que un mensaje un poco de superación y un poco supongo de cómo se siente ¿no? como que un poco estancada o no sé entonces es un buen track supongo que va a haber mejores pero es como que un buen inicio como que no se adentra ya en este en estos sonidos electros y de disco el track número 3 es una canción que no me gustó mucho Stupid Love pero escuchémosla nuevamente ok esta canción es un poco no como de amor sino como de alguien que se quiere sentir liberado ¿no? aquí Lee comenta que el azul y el rojo luchan en el video de Stupid Love que pudiera tratarse de un comentario político y es algo muy divisorio también dice que esta letra bueno esta canción es como que parte de su visión en general de su álbum cromática un mundo que no es utópico ni distópico es una forma de darle sentido a las cosas y me encantaría que ese mensaje alcance a los demás es una canción yo creo que como single principal del álbum no fue una buena elección creo que es buena pero tampoco como que despega mucho entonces se queda así como que va a explotar así como sí 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 pero es como que no tanto cuarta una que ya me gusta Rain On Me ok ok esta canción al principio no la entendía mucho porque decía Rain On Me pero está hablando como que de otra cosa no sé si estoy muy tonto pero bueno primero habla como que como que le está hablando a alguien que esperaba mucho ¿no? como de él pero pues al final como que se dio cuenta de que nunca lo iba a tener y es como pues ya entonces este excepcióname más 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 ya así que llueve sobre mí pero también ella al mismo tiempo bueno junto con Ariana se dan cuenta como que pues es un mundo así entonces a lo mejor te pueden caer miles de gotas y miles de traiciones excepciones pero pues tú siempre debes estar como que brillando entonces esta canción sí me gusta o sea al principio me costó un poco pero sí me gusta y pues creo que le está yendo bastante bien esperemos que debute en un muy buen lugar en el Billboard Hot 100 la próxima semana quizá el primer lugar no sabemos track número 5 Free Woman escuchémosla a ver qué tal suena muy diferente a las canciones anteriores de Gaga me gusta es una canción un poco melancólica primero está hablando de que escucha su sonido nadie la conoce aún realmente justo ahora nadie la conoce aún pero quiere expresarlo y dice lo que quiere por lo que quiere y no lucha pero va a hacerlo por eso aquí algo que me pareció muy interesante de la descripción de la canción es que dice fui agredida sexualmente por un productor esta canción resume mis sentimientos acerca de la vida el mundo y la industria discográfica y habla de todo lo que he sacrificado y por lo que he tenido que pasar para llegar al lugar en el que estoy tenía que ponerlo todo ahí cuando por fin pude hacerlo dije sabes qué no necesito una mano firme no soy nada si no sé que puedo wow ya toma todavía más sentido la canción esta canción me la imagino como ella cantando bajo la lluvia después de que alguien le hizo algo y decir ya voy a luchar aunque nadie me conozca realmente como soy yo quiero ser así voy a decir lo que quiero así como que empezar a liberarse de todo muy buena canción me gusta y más el significado creo que es importante a lo mejor saber un poco a veces lo que hay detrás para entender más al artista eso es lo que me gusta de la música que se puede interpretar de muchas maneras pero a veces cuando ya sabes la historia que hay detrás como que todavía te llega un poco más entonces pues ella grita ¿no? como soy una mujer libre no tengo a ningún hombre voy a hacer lo que quiero lo que quiero y lucho por ello entonces wow siguiente canción 9-1-1 o 9-1-1 9-1-1 9-1-1 es el número de emergencias ¿no? será una canción como ay no sé a ver vamos a ver no estás como feliz a ver ok empezamos ya como que con el autotune no me gusta mucho cuando ocupan eso está padre el sonido así como que la ambientación y todo pero Lady Gaga tiene una voz excepcional o sea canta increíble ya lo hemos visto en los Oscars en el Super Bowl o sea y baila y se agite puede dar marometas y sigue teniendo muchísimo aire en su voz o sea puede cantar genial entonces no tiene necesidad de hacerlo pero bueno sigamos escuchando la canción no sé no sé si estoy hablando como de una droga o algo así ok dice que ella no puede verse llorar no se va a ver llorar nuevamente y empieza a decir que su gran su enemigo más grande es ella pop un nueve once voy a ver qué dice de la qué opina o bueno qué comentó dice que ah ok habla de un antipsicótico que tomo lo hago porque no siempre puedo controlar lo que hace mi cerebro lo sé y por eso tengo que tomar un medicamento para evitarlo keep my thoughts inside time on boxes o sea guarda mis muñecas en cajas de diamantes save it till I know I'm going to drop this from I will put around me ok lo guardo hasta que sepa que voy a dejar que la fachada que he construido a mi alrededor me mantengo en lugares hermosos el paraíso paradise is in my hands el paraíso está en mis manos ok el paraíso está como muy electrónico no me gusta mucho lo del autotune y así como que es así como que me imagino una canción bailando como robot no es mi favorita por ahora creo que la que menos me ha gustado y pensé que iba a ser como algo más fuerte siguiente canción Fountainite vean a lo que me refiero le dije que tiene una voz excepcional no necesita autotune vean que notas alcanza y que tan bien se escucha bueno quizá tiene un poco aquí de computadora pero suena increíble esto es lo que me gusta ok pensé que era como iba a ser como algo como más de fiesta o no sé pero no o sea está diciendo que si está sintiendo algo que no puede explicar no puede ver directamente no se puede ver hay mucho dolor causado entre entre alguien entonces sería saber quién es eh se está se ve ella como se ve como que con ella misma entonces como que es alguien se da cuenta de que está con alguien o de otra forma yo como lo interpreto un poco más como que es como que está había estado aparentando ser alguien que no o a lo mejor algo para encajar o algo que realmente no es ella entonces ya no está teniendo diversión entonces es momento de dejarlo es como como que se está despidiendo de la vieja gaga que usaba vestidos de carne y hacía pues no sé brillar sacar fuego de la cabeza y cosas así creo que va por ahí buen mensaje buena letra los su voz suena genial y es una canción que realmente no suena así como que tan producida como que tanto pum 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 sino que suena muy armónicamente una de mis favoritas sin duda siguiente chromatica 2 ok supongo que es otro es el interludio vamos a ver es más grave nos va como que adentrando así como que estaba pasando así como que por algo de drama y cosas así como que pum nos vamos como que a lo bueno como más ambiente más felicidad me gusta me gusta me gusta ok track número 9 plastic tall muñeca de plástico no es como que tenga mucha letra pero me gusta el sonido y me gusta así como que preguntando como soy una chica una muñeca de plástico soy una muñeca de plástico abre la mente eh soy tu tipo soy tu tipo no soy tu tipo me gusta como que no es una canción así como de wow pero me gusta el sonido y me gusta así como que el concepto ok o sea es como de no soy un juguete no juegues conmigo porque eso me va a lastimar si realmente eres un chico de verdad no me vas a lastimar no vas a a herirme no me gusta me gusta está padre está padre buena 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 me gustó es como no me lastimes no me lastimes no soy una chica de plástico track número 10 sword candy featuring black pink ok van 15 segundos y ya me suena como que un hit no sé no sé suena así como que yo una canción que se va que va a pegar mucho no sé si ese es otro idioma pero no le entendí nada o sea le entendí una parte o sea que está hablando en inglés y de repente no sé si hablo muy rápido pero no creo creo que sí están hablando en otro idioma me gusta me gusta está padre es como suena muy fashion muy chic no sé como que me imagino una pasarela de modas y con esta canción está está buena me gustó la colaboración creo que blackpink sí de hecho son es un grupo de kpop no no estoy muy seguro lo voy a averiguar perdón no escucho kpop entonces no sé y no había escuchado nunca el grupo pero les digo que sí escuché como que en otro idioma algo bueno track número 11 enigma este el pasado track muy bueno vean vean la voz que tiene caca aquí se escucha genial es como o sea hasta es como que un tono más que rave está interesante ese cambio que hace una canción de inmediata de los enigmas abre tu mente esto es real o no pero podemos ser amantes quizás solo esta noche o lo que quieras y voy a ser tu enigma así como de ver qué va a pasar con nosotros solo disfrútalo y ya veremos después qué pasa está padre buen track esta canción sí suena muchísimo a la vieja me gusta me gusta track número 12 replay me gusta el sonido lo que tienes es como que aquí si te sientes como en la galaxia no sé me da esa sensación como que de repente todo muy rápido pero a la vez como que como que te da un viaje es como que es como que estamos una relación tóxica no sabemos ni qué estamos haciendo lloro río pero es como que siempre regreso a lo mismo y me gusta es como ok aquí creo que la letra es lo de menos me encanta el sonido y cómo suena y aquí por ejemplo esta o sea no sé pero me imagino el video o después si alguien hace un video fan o algo así como que va a ser como que algo así como que de repente con muchos movimientos se va a mis favoritos track número 13 cromática tree o sea como ya la parte final ok escuchamos el track que sigue sign from above featuring elton john vaya tú chau I lost my love And no one again When I was young I played for lightning Yeah, I looked With my face up to the sky But I saw nothing there No, no, nothing there No, no, nothing ¡Caga! Miren, ya quiero hasta llorar Cuando era joven Rezaba por una luz Mi madre me dijo que vendría Y me encontraría Me encontré a mí mismo Pero perdí mi amor A nadie le importó Cuando era joven yo rezaba Por una luz Me miré Miré hacia arriba al cielo Pero no vi nada ahí Y no había nadie, no había nada ¡Oh my God! ¡Oh my God! A ver qué más nos trae esta canción Me gusta Que empieza como melancólica Y muchas de las canciones empiezan así como que tristes Así como de Estoy Estoy perdido No sé qué hacer O estoy llorando O no sé No sé quién soy Pero de repente empieza un sonido como que alegre Así como que Para animarte Entonces creo que eso es algo que Caga hizo al propósito Bien lo dijo Es como que un álbum De Ay, ¿cómo se llama? Para sanarla Entonces ahorita esta canción es como de alguien que Es como estoy solo No tengo a nadie Y me decían que llegaría mi luz Pero no hago a nadie Y de repente llega como que alguien Bueno, dice que ve como que un Un seno desde arriba Desde el cielo Así como encima Y pues ya empieza como que algo Entre ellos ¡Gracias! 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 ¿Qué? Ok, me quitaron mi viaje intergaláctico ¿De quién habrá sido esa idea? ¿Empieza bien? ¿El coro está bien? ¿El final está raro? No sé, no me gustó tanto como pensé que iba a serlo Pero es mi opinión, ya me dirán ustedes Y ese final se siente muy apresurado Y como que no sabía cómo terminarla de un modo como icónico Y fue como de, mira hice esta mezcla Métela Ok Track número 15 One Thousand Dogs Suena un poco repetitiva la letra Otra vez un poco más del tipo de mensaje Como de, te necesito, escúchame, me siento sola, estoy, no sé No me juzgues Vamos a seguir escuchando I'll keep trying I'll keep trying When your tears are falling I'll catch them as they fall Oh Cause inside We already made a slave I'm like Waiting's just a stupid baby Lift me up Give me a start Cause I've been tired with my broken arms Lift me up Just to respond to us Help me Yo creo que todas las canciones tienen como que ese mensaje en general Es como que puede adaptarse como a la música o a lo mejor a alguna metáfora Pero es como que alguien que se siente solo o que no quiere ser ella juzgado Que quiere ser pues ella misma Entonces se encuentra alguien y se arriesga Está padre Esta canción en particular no me aporta realmente nada O sea la letra está ok Pero el sonido es como que, no sé, se escucha muy comercial Desde mi punto de vista Ok, aquí cambié yo un poco Es como que Mejor libérame, déjame Quiero ser libre Nuevamente hablando así como que de la libertad Un poco igual como que de la temática de las otras canciones Entonces No es mala Pero he escuchado de Gaga Canciones mejores Creo Entonces Pasemos ya al último track Track número 16 Baby Long Y dura poquito Vamos a ver que final nos trae para cromática Vamos a ver que final nos trae para cromática Ah, suena bien Suena un poco Una mezcla así como de la vieja Gaga Con la nueva Y me gusta que crea Que cree sonidos Diferentes a lo que nos tiene acostumbrados Pero manteniendo un poco el estilo Eso es lo que me gusta Lo que usan de Autotune Y así A ver, vamos a ver que más Sermon, ancient city style Talk it out Bubble on Battle for your life Bubble on That's gossip What you want Money don't talk Rip that song Gossip Bubble on Battle for your life Battle on Battle, battle, battle Bodies moving like a sculpture On the top of Tower of Babel tonight Es como una despedida del álbum Teniendo un poco de todo, ¿no? O sea, como que me les crea varios temas aquí Pero es una canción al final como que para bailar O sea, incluso hasta menciona ahí A Blood Pop Ok ¿Saben a qué suena cuando habla? Un poco a Madonna O sea, sí, como que Esa parte Ok Escucha como un aire al final Como de We're done Ok Ok Calificación de este álbum Creo que vamos a darle un Un 7.5 Tiene buenas canciones Me gusta que algunas no son tan largas Otras son Como de superación Motivacionales Y me gusta que cree Que cree un concepto O sea, es Pues es algo muy padre De un disco, ¿no? Que no se mezcla así como que De todo un poco Es como Mi concepto es Todo esto Y creo todo esto Creo que está ya muy de moda Poner Lo que es el La intro El la otro El intermedio Está padre Tiene buenas canciones Tiene buenas colaboraciones Creo que en general Las tres colaboraciones Que tiene Aportan demasiado Son de las mejores canciones Que tiene el álbum Hay otras que se quedarán Como que Meh Así como que Se van a olvidar En unos años No es el mejor álbum De Lady Gaga Obviamente Pero trae buenas canciones Y es bueno Escuchar un poco De este tipo de pop Que ya se extrañaba Que ahorita pues ya saben Domina mucho al reggaeton Entonces Espero que les haya gustado Mi video Disfruten el disco Ahora sí que Cada quien es libre Todos somos libres De opinar A mí Pues ya les dije Un poco de mi opinión En lo que me fijo En una canción Para que me guste o no Entonces Me quedo Satisfecho No tan contento Pero Es lo que hay Entonces Bien Lady Gaga Mucho éxito Tú sigue haciendo canciones Y pues tienes un talento Increíble Entonces Pues vas a seguir adelante Y de seguro Tu siguiente álbum Va a ser mejor que el pasado Y así vas a estar Durante muchos años Entonces Gracias por ver el video Y nos vemos muy pronto En otra crítica Ya sea de una serie De alguna película O de algún disco Entonces Bye bye